Vamos a ver, tengo aquí la flor y la quiero seleccionar, ¿vale? Tengo herramienta lazo, herramienta lazo poligonal, lazo magnético El lazo magnético está muy chulo Porque se ajusta a los bordes Cuando ve diferencia de bordes, él se ajusta solo Entonces yo le doy aquí Y ve la diferencia entre el rojo y el resto que es marrón Y él solo te va creando puntos No tienes que, solo tienes que ir con cuidadito Tienes que aprender de todas las maneras Además hay fotos en las que el fondo se distingue muy bien Pero hay otros que no Entonces tienes que tener todas las herramientas Entonces yo voy por aquí, poquito a poco, con cuidadito Si hay algún punto así crítico, le puedo hacer clic para definir yo el punto Pero en esta, por ejemplo, me lo hace perfecto Fíjate que tiene la flor en la capa de fondo, ¿vale? Entonces yo lo que quiero hacer es sacar la flor y ponerle otro fondo Ahora lo que hago es copiar lo que he seleccionado Le doy a copiar, ¿vale? Y me lo copia Y ahora viene el truco Que es que cuando le doy edición pegar Me pega lo que he copiado en una capa nueva ¿Pero en dónde está la capa nueva? ¿Se la forma sola? Aquí, aquí, sí, sola Ah, tú le das edición pegar y ya la forma sola Sí Y me lo ponen la capa Vale, ah, que yo pensé que tú habías hecho otra capa No, ya Cuando le doy a pegar, él ya me crea la capa sola Y ahora lo que voy a hacer es desactivar la capa de fondo Pues ya no la quiero para nada Ya he cogido la flor, que era lo que me interesaba ¿Vale? Voy a desactivar la capa de fondo Y me quedo con la flor ¿Este ojito entonces para qué? Para activar o desactivar la vista de las capas Si le doy aquí, desactivo, ya no se ve Si le doy aquí, esta tampoco se ve Y ahora lo que yo haría es crear una capa nueva vacía Sí, pero esa tiene la flor Y ahora voy a hacer una vacía Capa, nueva, capa Oca Y fíjate, tengo una capa Nueva, vacía Pero no me interesa que esté por encima de la otra Porque si yo relleno esta Vamos a rellenar esta Tú me has dicho que tiene por aquí un cubo, ¿no? Bote de pintura Si yo relleno esta Como está por encima de la otra Me lo tapa todo No me interesa Las capas van de arriba a abajo La que está más arriba está por encima De la que están por debajo Como si cogiera un... Sí, 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 le voy poniendo encima Con papel transparente Y vas poniendo una encima de otra No me interesa Yo voy a deshacer Puedo mover las capas de orden ¿Cómo? Cojo del nombre Tiro para abajo Y las puedo cambiar Como yo quiera Pero si yo pinto ahí La capa 1 Si tú pintas la capa 1 Se pinta la capa 1 ¿Pero todas? ¿O las flores no? Todas A ver, si yo le doy al bote de pintura aquí Se rellena todo Ah no, mira Qué lista es Pero es que a mí no me gusta hacerlo así Yo prefiero Yo prefiero Tenerlo separado en capas Pero porque tú lo separaste en capas Te pinto Porque yo he apretado Claro Si no, no Lo tiene que separar Hay que separarlo para que lo pinte Y te rellena lo transparente Pero es que en la otra no tenías nada transparente Entonces no te vale Yo pensé que lo que seleccionaba Se podía pintar No Sí, pero No Sí Yo ahí porque ¿Para qué creé otra capa entonces? Si cuando ya estaba seleccionada Vamos a ver Tú tienes esta capa Me voy a olvidar de todo lo demás Y selecciona la flor ¿Vale? Tanto hay que tardar mucho yo Sí, porque cogiste eso Porque el otro tardaste No te va a dar listo Fíjate que cuando lo va a cerrar Te sale aquí un circulito Ahora yo invierto la selección Para seleccionar el resto Que sí, que yo lo puedo hacer ¿Selección invertir? Sí Es que yo lo puedo Es que no me deja Ah no Me doy aquí Ahí Es que Me rellena lo transparente Como ni nada transparente No me lo rellena Por eso yo quería extraerlo Que me rellena según el color que le dé O porque seguramente le estarías dando A lo que no está seleccionado Lo tiene que Yo de eso lo voy a hacer así Yo me hago una capa nueva transparente Y yo ahí Para rellenarla Que sí, que se puede rellenar aquí Pero es que a mí no me gusta Pero tú la rellenas ahí ¿Y qué haces? ¿Después pegas la otra capa arriba de eso? No Tengo la capa esta transparente Y yo la relleno de un color ¿Rellena la verdad? No, pero esa no es No Es que estoy en la capa esta transparente La relleno de un color No, pero ¿cómo vas a estar en esta si en esta no tenés nada? No entiendo ¿Y por qué te sale la flor? Porque la capa de la flor está por encima de esta Y el resto es transparente Vale, vale, vale Bueno, pero tú lo podrías haber hecho aquí directamente Sí ¿Qué diferencia había? ¿A ti te gusta? Porque te gusta nada más Pero dime qué diferencia hay Porque después puedes hacer otra cosa Porque es más práctico Sí ¿Y te ahorras de crear la otra capa? No, porque ahora mira Si quiero mover la flor no puedo Mueve la capa entera No puedo mover la flor por separado Bueno, por eso te digo Entonces la respuesta es por eso Porque si yo quiero moverla y ponerla en otro sitio No puedo No puede, no Ahora si tú tienes la flor en una capa Y el fondo en otra Tú puedes coger la flor Le da la herramienta mover y mover la flor Independientemente del fondo Esa es la idea Y se pueden hacer cosas chulitas Como Vale, perfecto Entonces Selecciono lo que yo correcorte Le doy a copiar Y le das a pegar Y se te crea una capa nueva Se te crea la capa nueva Y ahora ¿Qué hacía? Cuando creo la capa nueva Se me creó la capa nueva Aquí está Ahora yo me creo Otra capa nueva No Creo otra capa nueva En blanco ¿Vale? ¿Y a dónde voy a crear la capa? A capa Nueva A capa A selección invertir Porque tú has seleccionado el fondo Selecciona Si le doy a invertir Selecciona Entonces antes de copiar Le doy a selección invertida Claro Para tener seleccionado lo que tú quieres Porque si selecciona el fondo Para tener Lo que sea en primer plano Tienes que invertir la selección Y entonces copio Pero si yo por ejemplo Yo acá recorté la niña Para que le doy a selección invertir Porque no has seleccionado el fondo Tú tenías seleccionado el fondo Igual que tú Tú seleccionas No, yo he seleccionado la flor Yo he seleccionado la niña Ah, ¿sí? Sí, tú me hiciste también Selecciona invertir Ah, vale Yo seleccioné recorte aquí Entonces le das a copiar Y pegar y ya está Y te deja la niña En una capa nueva Y ahora tú te creas Una capa nueva No tenés que hacerle nada A selección invertir Porque tú has seleccionado Lo que tú querías Ajá Te creas una capa nueva En blanco La pones debajo de la otra Porque si no te rellena todo Y ya le haces tu brigería La capa nueva Y entonces pinto Pinta en la capa nueva esta Y pongo la capa anterior Encima de la capa nueva Claro La que tiene el objeto que tú quieres Y ya te rellena de naranja O de lo que tú quieras Yo le pongo la capa nueva Y ahora para que te lleve regalito Si tú seleccionas una capa Le voy a poner Efectos toshulo En capa Estilo de capa Por ejemplo Sombra No Pero en capa Yo tengo que pintar Si eso yo lo he pintado No digo Tú lo has pintado Si Pero ahora Si tú seleccionas aquí Cuando le pongas Todo Te va a pintar Incluso le va a dar el efecto A la flor No No porque la flor Está en otra capa Pero si está en la capa 1 Y tú estás en la capa 1 Si Por eso tú tienes que trabajar No, yo he rellenado esta capa Ah, vas a trabajar Y le vas a dar efectos a esa capa Si Ah, no, me dijiste nada No, no Ahora voy a aplicarle Una vez que eso es relleno Le voy a aplicar efectos a esta capa ¿Vale? Ahora tengo esta capa La flor Y le voy a poner un efecto Aquí capa Estilo de capa Resplando estéreo Por ponerle algo ¿Tú ves algún resplando? No No, no Tamaño Ahora sí se ve un poquito Lo veo, ¿no? Sí, le hacen Como si fuese Un guardisito Demasiado ¿Color? No No good Le voy a poner Más sombrita Menos sombrita Le voy a poner Bicel y relieve ¿Lo ves el Bicel? ¿O no? Sí Eso ya es jugado un poco A ver Cómo va esto Más sombrita 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 Más sombrita